hola amigos de fuera de tópico les quiero mostrar la diferencia entre una navaja 007 pirata y una original porque ya he hecho un vídeo anterior si lo quieren ver búsquenlo en el canal donde ahondo más en la historia y más detalles de la navaja 007 y miren la principal diferencia es esta de que pues obviamente la pirata es tiene esta apariencia más delgadita esta que tengo en mis manos en este momento es la pirata tiene la inscripción 005 sí pero eso es porque en algún momento en muchos lugares se llegó a prohibir la 007 porque era la de los malandros de poca monca poca monca poca monta y entonces pues no se les vendían verdad o tenían prohibido venderla entonces simplemente nomás le cambiaron al 007 para seguirla vendiendo esta y esta pues es de origen chino aunque les quiero mostrar esto que ven aquí ahí dice stainless nada más eso exclusivamente stainless exclusivamente y pues eso quiere decir que esta es una versión pirata pero de mayor calidad hay unas que dicen stainless china que son de inferior calidad a esta y también son piratas pero esta también es pirata entonces esta es la copia de una original que es con cachas metálicas las antiguas 007 estaban hechas digamos más bien con cachas de madera como como esta que les voy a mostrar aquí miren esta es una 007 con cachas de madera pero esta es este igual es pirata no es original de hecho es difícil demostrar y también dice a ver creo que ahí se le puede alcanzar a leer está medio sucio pero sí ahí dice stainless ahí dice stainless espero que esté saliendo que de veces esta cámara no enfoca entonces las originales eran como estas con cachas de madera pero decían lo mismo que esta que es con cachas metálicas y un detalle de madera que no sé si es original el detalle madera me parece que sí pero esta es la apariencia pues como pueden ver es mucho más gruesa los materiales se ven de mayor calidad y pese al mucho uso que se le dio porque se ve que tiene un desgaste natural por el uso pues sigue siendo maciza se siente buena y el fierro se siente que es de calidad de hecho aquí donde todavía se conserva se siente que está muy lisito mientras que éste no se siente tan listo se siente un poquito áspero y pues lo más importante es que la hoja de la original lo que debe de decir es esto stainless steel japan japan debe decir japan y quiere decir japón en inglés stainless significa como libre de estaño acero acero libre de estaño o algo así entonces ésta es el mayor indicador de que tenemos una navaja 007 original que pues ya difícilmente vamos a encontrar una con unas condiciones digamos nuevas casi todas van a estar viejitas así como ésta porque pues hace mucho tiempo que ya no se producen y que ya no se venden entonces yo tuve la suerte de encontrar ésta en una tienda de antigüedades y pues aún la conservo y entonces solamente les quería mostrar cuál es la diferencia entre una navaja 007 pirata aunque ésta sea una pirata de mejor calidad y pero si éstas se joden muy fácilmente la verdad es que por más calidad que sean son más chafitas entonces yo les recomiendo pues que si van a comprar una pirata no comprende estas mejor compren de las de madera porque el muelle este de aquí que tienen este parece como de latón es como que más resistente al desgaste y te hace más duradera la hoja la navaja y aparte éste se siente más maciza y todos aunque por la naturaleza la extensión de la de la hoja pues hace que cualquier navaja por más buena que sea si tiene una hoja larga y lo usas como cuchillo pues eso hace más palanca sobre el muelle y eso estresa más el me los mecanismos y pues se desgasta más rápido que si es una navaja más chiquita verán acuérdense que el efecto la palanca entre más largas a la palanca es más fácil mover entre más corta más difícil ese es el fenómeno físico de la palanca y pues aquí están estas que tengo aquí que son las que conservo y éstas pues ésta es la original gente está la estrella de todos que no lo uso para nada y simplemente para mí es una reliquia que espero conservar y pues nada más para mostrarles la diferencia entre una navaja pirata una original y aquí tenemos otra pirata también les quiero compartir esto que tradicionalmente aquí en méxico de hecho por aquí pues pueden ver que ese méxico este que creo que es vaqueta este no es cuero le dicen vaqueta o 15 de ese acuerdo no sé qué material sea sinceramente se venden tradicionalmente estas fundas que están hechas y se producen digamos casi en masa pues son muy populares aquí porque los señores pues ya mayores y todos siguen usando una navaja 007 y éstas están hechas para las navajas 007 y son de la medida exactamente de la medida aunque está como pueden ver queda floja queda bastante flojita miren bien bailadora pero igual ahí la meten y éstas pues se la ponen en el cinto y así andan los señores o las personas que trabajan en el campo y todo eso y pues aquí cargan la 007 además de que ésta pues también se usa como artilugio de defensa personal porque aquí en méxico la aportación de arma de fuego está prohibida para los civiles es muy poco los mexicanos que tienen civiles que tienen permiso de portación de arma la verdad entonces la mayor a la gente pues tienen armas blancas como éstas que no está prohibido siempre que la traigas pues en tu funda así si la traes en la mano obviamente alguien te te va a llamar la atención algún policía dependiendo de la de la legislación este de tu estado entonces si te pueden llamar la atención y como ya les había comentado en el otro vídeo aquí en mi estado de nayarit cada siempre lo que hacían es que te medían la navaja de cenar tiene más de cuatro dedos sabes que esto no la debes de traer porque aquí en la ciudad de típico nayarit pues aquí este tener una arma blanca de más de cuatro dedos estarla portando sin sin un uso justificado este pues está prohibido entonces no te meten a la cárcel pero si te la pueden quitar o a lo mejor si te llevan o sea que si yo a veces cada cada policía es un mundo pero miren que bien cabe también la original pero pues ésta no lo uso en la original porque no no la puedo cargar a ésta yo la considero como reliquia ojalá algún día se lleguen a producir de vuelta a las originales porque si me gustaría conservar una porque se me hace una herramienta de muy buena calidad las originales y que pues también te sirve como artículo defensa personal porque obviamente una navaja con una hoja así de larga pues es un elemento más disuatorio produces más daño y pues obviamente es como como los balazos verán entre más grandes tienen más poder de detención entonces si le picas con una navaja cortita a lo mejor le haces un corte grande y si se detiene pero ésta aumenta las probabilidades de que le hagas un daño mayor y que éste pues lo inhabilites verdad de que inhabilites la agresión inhabilitando obviamente al agresor y aquí está para que la vean en vivo y a todo color una navaja 007 yo creo que no existe ni un solo vídeo en youtube donde aparezca una navaja original con con el japan 007 con este modelo que acá en mi país méxico se hicieron muy populares estos modelos con cachas metálicas con esa este con esta parte de madera o sea no sé que está incrustada y está ahí está pues que sí que está pegada no tiene estos pernos verdad aquí esta sí parece que está que está amarrada con pernos que también amarran la cacha pues aquí está y pero y estas son las más comunes pero son las piratas a pesar de que ésta se vea de más calidad hay otras que dicen aquí china la verdad que les acabo de decir dicen aquí china y esas son de muchísima peor calidad y hay otras que son marca jaf jafepa o algo así que son de peor calidad que las chinas o sea de a tiro hay unas que están muy hechizas y estas son las mejor citas y estas ya casi ya no hay estas son las piratas de mejor calidad pero ya casi no hay nomás en mi estado conozco dos lugares donde todavía las venden entonces si les interesan pues comprar una pirata porque obviamente estas son muy difíciles de conseguir yo se las puedo conseguir y se las puedo mandar aquí en mi estado si es que no encuentran allá y pues simplemente pues escríbanme al correo que se que dejan ahí si les interesa pues una navaja de estas que sean piratas verdad y yo se las yo se las puedo mandar verdad pero a mí este bueno está yo nada más la compré para hacer el vídeo pero pero ésta la tengo esta es la que sí uso y esta es la que sea filo y todo eso está la que uso día a día y si van a comprar una pirata y eso les quiero decir también miren a ver vamos a ponerlos aquí el tamaño de las hojas la comparativa como no se me ha ocurrido es exactamente la misma solamente que en esta como la cachas más chiquita pues obviamente por la por la como se llama la comparación o sea se me olvidó cómo se le dice por la percepción digamos del de la cacha y la hoja estas parece que está más grande pero no están son iguales del mismo tamaño esta y esta y si pueden ver en esta que a veces tienen como que la parte de la uña o el bisel más este espejado y éste no se ve tan espejado y tiene la parte del bisel aquí como que de la uña como más más angosto y aquí un poco más ancho verdad pero este fierro y este fierros los dos son de buena calidad aunque yo les recomiendo que si van a comprar una pirata busquen un fierro que tenga esta apariencia así como apariencia espejo y que tenga esto así pero parece ser que son de la misma porque ambos dicen nomás stainless no aclaran su origen y pues qué más esto es todo lo que les quería comentar estoy dispuesto a leer sus comentarios acerca de estas navajas para que conozcan la diferencia entre la original y las piratas nos vemos hasta la próxima con más vídeos de fuera de tópico y